¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en la ciudad de Huejutla, Hidalgo, visitando un lugar que le llaman El Mirador. Es un lugar increíble donde se puede apreciar la ciudad de Huejutla y una futura construcción que están aquí haciendo. Creo que es un proyecto de algún fraccionamiento nuevo o algo así, pero la gente lo está usando para hacer deporte. Pero desde aquí arriba se logra ver gran parte de la ciudad de lo que es Huejutla, Hidalgo. Los invito a que vengan conmigo. Los que viven aquí ya saben que es un lugar increíble. Yo les traigo las imágenes amigos, espero las disfruten. Y vamos a visitar este lugar increíble. Y bueno, vamos a empezar a caminar. Aquí están los perros, vienen a hacer deporte amigos. Ahí vemos un animalito ahí haciendo deporte. Miren, aquí le vamos a sacar la cámara. Ahí está sentado. Hasta el perro vino a hacer deportes. Está increíble de este lugar amigos, pueden mirar. Aquí en Huejutla, Hidalgo, aquí andamos. Visitando, turisteando un poquito. Vean lo increíble que se mira amigos estos paisajes. Aquí les dejo las imágenes para los que son de Huejutla y no pueden visitar. Yo tengo la fortuna de andar aquí ahorita en este momento visitando. Hoy estamos en día jueves. Son por ahí como a las 9 de la mañana. Venimos a caminar un rato. Aprovechar de que está un día totalmente nublado. Y aquí andamos. Si quieren ubicar el lugar, está en la gasolinera saliendo ya para Platón. Ahí enfrente, luego, luego van a ver el montón de tierra hacia arriba. Y ahí pueden venir. Está increíble este lugar amigos. Los que son de Huejutla y Hidalgo saben que está increíble para hacer deporte. Y los que no pueden venir aquí a visitar las veces que quieran amigos. Está súper, súper increíble. Tienen unas tomas excelentemente tan, 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 tan impresionantes. Así es que venganse amigos. Vengan a caminar un rato y verán que se la van a pasar. Muy increíble. Está súper, súper alto en este lado. Y bien amigos, aquí se logra ver la ciudad de Huejutla y Hidalgo. Ya desde la parte de arriba, en lo más alto del migrador. Que estamos creo que a la altura de la colonia Rojolugo o Rojo Gómez. Si no mal recuerdo. Rojolugo. Aquí estamos. Traemos un guía turistas. Saludos a Huejutla y Hidalgo. A Mave. Aquí estamos. Trayendo las imágenes del famoso migrador de Huejutla y Hidalgo amigos. Se los recomiendo a los que viven por aquí. Aquí. ¿Qué tipo de Tampico está? ¿Quién sabe? Aquí seguimos en las alturas amigos. Allá a lo lejos podemos ver la salida hacia Tampico. Está de Huejutla. Sale la salida hacia Platón, Chalma, Tampico, Pánuco. Ahí estamos. Estamos grabando aquí en un martes. Perdón, en un jueves. En un jueves. Aquí se logra ver. Por aquí estamos. Mira, allá al fondo se logra ver la catedral de Huejutla. Acercamos la imagen. Ahí se logra ver la catedral amigos. Un poquito distorsionada por la distancia en la que nos encontramos. Pero este lugar está increíble. También se me olvidaba mencionarles amigos que pueden subir por la colonia Rojolugo. O igual pueden agarrar la calle del internado. Esa calle los lleva hasta acá arriba también. Igual si quieren venir en combi pueden agarrar la combi de Loma Bonita. Esa también llega exactamente hasta aquí. Hasta el mirador. Aquí los va a dejar enfrente. Y aquí ya nomás se bajan y aquí empiezan a caminar. Y pues bueno. Vénganse amigos. Los invito a caminar en esta tierra plana. Que parece desierto en lo alto. Por decirlo así. Este es un lugar muy bonito amigos. Este es ideal para venir a caminar. Ya sea en la mañana. Ya sea en la noche. De hecho en la noche se mira increíble. Porque ya que la ciudad de Huejutla. Pues en la oscuridad se logra ver. Así iluminada totalmente. Simplemente que en la noche no se logra ver el camino. El trayecto donde andamos caminando. Debido a la oscuridad. Solamente se logra ver una mancha. Digamos del color que se mira la tierra. Pero la ciudad se mira increíble. Por la altura. Se logra ver la ciudad iluminada. La ciudad de Huejutla Hidalgo. Así es que. Pueden venir a la hora que quieran. Yo les recomiendo en la mañana para una caminata. Aquí pueden venir a caminar. A pensar un poco. A escuchar música. Está increíble. Cualquiera de las dos opciones. Y en la noche se mira muy bonita la ciudad. Aparte del cielo se mira increíblemente estrellado amigos. Así es que. Vénganse. Vénganse a caminar amigos. Se la van a pasar muy bien. Como les digo. Ya sea de día. Ya sea de noche. Pero les aseguro que. La experiencia de andar caminando por este. Este montón de tierra. Les va a dejar otra. O más bien una nueva experiencia. Una nueva aventura. Aquí en la ciudad de Huejutla. De Reyes Hidalgo. Yo los invito amigos. Espero que. Sigan. Este. Hasta este punto. En mi video. Que me hayan acompañado durante todo el. El recorrido. Que hayan disfrutado. Más que nada las imágenes que. Les puede captar. Espero que. Me regalen un buen like. Si gustan suscribirse al canal. También lo pueden hacer amigos. Yo. Este. En este momento. Este. Ando por aquí. Por la ciudad de Huejutla. Yo creo que con esa toma. Me despido. Y nos vemos en un nuevo video.